Bueno que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video. Como lo vieron en el titulo, el dia de hoy hablaremos de Juan Aldama. Antes de comenzar, asegurate de estar suscrito al canal para estar al tanto de todos los videos de este canal. Ahora si, comenzamos con Juan Aldama, caudillo insurgente. Nació en San Miguel el Grande, Guanajuato, siendo hermano del licenciado Don Ignacio Aldama. Siguió la carrera de las armas y al estallar la guerra de independencia, era capitán del regimiento de caballería de las milicias de la reina en su pueblo natal, donde también vivía su hermano Ignacio y el capitán Allende. Este último lo invitó en 1809 a participar en la conspiración que en Valladolid dirigieron García Obeso y Michelena. Asistió a las juntas secretas hasta que la conspiración fue descubierta. Con su hermano Ignacio, participó en las juntas secretas de Querétaro en 1810, en la casa del corregidor Domínguez, así como en las juntas que en San Miguel presidiera su hermano Ignacio. Estuvo en contacto también con el padre Hidalgo en Dolores. El 10 de septiembre de ese año, la conspiración de Querétaro fue descubierta por la denuncia que de ella hiciera el capitán Joaquín Arias de Celaya, que había sido invitado igualmente por Allende a participar en la lucha independentista. La denuncia la hizo ante el alcalde Ochoa y el sargento José Alonso, quienes se propusieron evitar el levantamiento armado, anunciado para el 1 de octubre siguiente. Ochoa y Alonso dirigieron al virrey Venegas sendas de comunicaciones, participándole los acontecimientos. El 13 de septiembre hubo otra denuncia, en la que se complicaba como conspiradores a los hermanos Epigmenio y Emeterio González, así como al corregidor Domínguez de Querétaro. Este último se dio cuenta de las denuncias, y de que las autoridades se preparaban a actuar rápidamente, ya que se ordenó catear las casas de los comerciantes González en busca de armas. El cateo fue efectuado el día 14, encontrando algunas armas y deteniendo a Epigmenio González. En vista de ello, la esposa del corregidor, Doña Josefa Ortiz de Domínguez, se dio prisa en avisar a Allende de lo que estaba ocurriendo, enviando un correo a San Miguel. Como el enviado de la corregidora no encontró a Allende, entrevistó al capitán Juan Aldama, y le informó que la conspiración había sido descubierta. Aldama se puso inmediatamente en camino hacia Dolores, para entrevistarse con Hidalgo, a quien encontró a las 2 de la mañana, discutiendo el movimiento precisamente con Allende, pues ya estaban enterados de los acontecimientos. Los tres caurillos conferenciaron, llegando a la conclusión de que antes de que fueran aprendidos, habría que apresurar el movimiento armado, haciendo que estallara inmediatamente. En la madrugada de ese día, 16 de septiembre de 1810, Hidalgo mandó a llamar al pueblo mediante un rebato de campanas, y así empezó la revolución. El 17 siguiente, en Dolores, nombraron los caurillos una junta directiva de la población de San Miguel el Grande, de la que el licenciado Aldama fue presidente, y regidores otros vecinos, siendo el primer gobierno impuesto por los insurgentes. Por su parte, el capitán Aldama siguió al mando de una fracción del ejército, tomando parte en las siguientes batallas. Después de la que se dio en la algolinda de Granaditas, el gobierno virreinal puso precio de 10 mil pesos a las cabezas de Hidalgo, Allende y el capitán Aldama, que eran los jefes visibles de dicho movimiento, que empezaba muy arrollador y lleno de victorias. Más tarde, cuando en Acámbaro, Hidalgo reorganizó el mando del creciente ejército insurgente, que contaba ya con 80 mil hombres, el capitán Juan Aldama fue ascendido al grado de teniente general, grado con el que participó en la desastrosa batalla de Aculco y Puente de Calderón en 1811. Después de la derrota sufrida por los insurrectos en estas batallas, contra las huestes realistas de Calleja, se inició la retirada hacia el norte, acompañando Juan Aldama a los cabecillas, hasta Catita de Baján, en donde todos fueron aprendidos por la traición de Lizondo. Hidalgo, Allende, Aldama, Jiménez y otros jefes fueron remitidos a la ciudad de Chihuahua, donde el tribunal militar debería juzgarlos por rebeldía. Juan Aldama fue sentenciado a muerte, siendo fusilado el 26 de junio de ese año de 1811. Su cabeza fue enviada a la Aljondiga de Granaditas, para que fuera exhibida en un garfio junto a las de los otros jefes. Bueno amigos, el día de hoy vimos la historia de Juan Aldama, caudillo insurgente, otro de los héroes de la historia de México y de la independencia. No olviden dejar su like, suscribirse y compartir con sus amigos y grupos, para que a más personas lleguen estos videos. Nos vemos en el próximo video.